Que una luz que se aterea grande y bella Paseando bajo tiranama, me alombra en pena Y en mi cara afuera, ni tenemos por ausencia Ella no parece hablar más de ti Que todo el mundo solo es un lugar Fuerzas y atras van a pensar Se llenará, se entiende bien Que tengo el aliento de la puerta en sí Que tengo el aliento de la puerta en sí Que tengo el aliento de la puerta en sí Unos, sin confianza deriva Unos, de rodillas los ángeles se han Llegados, y de veces olvidados Que suplican del miedo y de todo No hay alegrado por cuando fueron salvados Salven en ti, salganse en mi pueblo Se hunde en ti, y nadie en la barra se queda Yo no hay alegrado por cuando fueron salvados Salven en ti, salganse en mi pueblo ¡Viva! 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 Salven en ti, y nadie en la barra se queda ¡Viva! ¡Gracias!